¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué fastidioso es! ¡Gracias! ¡Gracias! La muerte es solo el principio. ¡Gracias! 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 ¡Aguau! ¡Aguau, Laura! ¡Aguau, Laura! Aún estoy en condiciones para seguir peleando contigo. Parece que no era solo un rumor después de todo Serán unos cadáveres estupendos La puerta llama Muerte inevitable La muerte no libera 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 Ojalá no callen jamás Solo hay un destino posible No La muerte no libera La muerte no libera ¡Gracias! 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 ¡No hay escape! ¡Siempre dejo entrar a los perdedores! ¡Pero no los dejo salir! ¡Gracias! ¡Acepta lo inevitable! ¡RONX, ¡se lo dije! Lo siento mucho Bojan A consecuencia de haber usado tu poder al 100% Tu ki está disminuyendo ¿Qué? No sabemos de lo que es capaz ese tipo si le damos aunque sea una pequeña oportunidad Ahora acabará con todo La puerta llamo Vamos a comenzar Será mejor que te prepares ¡Haremos la Genki-Dama! ¿Qué? ¿La Genki qué? ¿La Genki-Dama? Ahora entiendo lo fuerte que eres Así que te mostraré mi arma secreta Está bien, haré lo que me pediste Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencerlo Eso es obvio Vamos a hacer la fusión Kakaroto Entonces yo también Actúa como un guerrero ¡Papá! ¡Adéntrate en el terreno de los dioses y usa ese poder para vencer a Karoto! ¡Sí! ¡Oh! ¡DANA! ¡Porque no! ¡No! ¿Quién está ahí? Responde si no quieres que te ataque. Siempre me la paso en el campo de batalla Por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja Me refiero a mi hijo Cielos hijo, como me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo No pierdas esa confianza ¿Entendido? Pero yo pertenezco al otro mundo y aunque quisiera ir, no puedo He escuchado que usted es increíblemente poderoso Creo que esta será la última vez que nos veamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡Kakaroto! Señor Goku, pero... ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! ¡Vegeta! Recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Ya ve... ¡Kakaroto! ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Fusión K! Sincere los ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Apucaroto! ¡P лишь medias incluyas! ¡Vamos! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 Esto es increíble, más de lo que pensaba. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡A PLEAR!!! ¡¡¡¡¡A PELEAR!!! Lo más importante en una pelea es poder leer los movimientos del Ki. Si quieres causarle daño a alguien, esto es lo que tienes que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Los hombres fueron bajas horrendas. Drástica de su importancia. Es posible que experimentes una vulnerada incineración. Abracen la muerte. Aplasten sus huesos. ¡Aplasten sus huesos! Un refín a este abuso. Ah, otra entidad valiosa. Interesante versión al dolor. 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 ¡Gracias! 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 El sufrimiento es algo malo. Llévate a la batalla. La tumba está llamando. Nunca descanso. Este poder... no logro controlarlo. no logro controlarlo. ¡Gracias! 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 ¡Guara! Interesante reaccion, Dom! ¡Gol! ¡Gol! S Gol! ¡Hanikadrius ещё menos! Es posible que experimentes una moderada incineración. ¡Abracen la muerte! ¡Aplasten sus huesos! ¡Abracen la muerte! 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 ¿Abracen la muerte! ¡Abracen la muerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!